En un rincón escondido del vasto escenario del universo, las historias emergen como hilos de luz que tejen la compleja tapicería de nuestra existencia. Jerome Brunner, explorador de la mente humana, nos invita a adentrarnos en el misterioso mundo del pensamiento paradigmático y el pensamiento narrativo. Imaginen por un momento una brújula y un río. La brújula busca el norte, segura y constante, guiada por la lógica y la causalidad. En este orden riguroso habita el pensamiento paradigmático, una red de categorías, hipótesis e inferencias. Todo en él busca la coherencia y la verificación, como si estuviese tratando de armonizar una sinfonía perfecta de razones. Por otro lado, imaginen un río serpenteante, danzante, creando su propia ruta mientras se adapta al sinuoso terreno que encuentra a su paso. Así es el pensamiento narrativo, un flujo constante de acciones humanas, motivaciones ocultas y consecuencias imprevisibles. Brunner sugiere que esta capacidad de narrar historias es tan antigua como la humanidad misma. No se reserva sólo para la literatura o el arte, sino que es el modo en que navegamos la vida diaria, nuestras relaciones y los misterios del mundo que nos rodea. Las historias que contamos se construyen sobre dos pilares esenciales. Primero, la «gramática del relato», el marco contextual de la acción, con agentes, intenciones y objetivos. Segundo, el plano de la consciencia, un viaje hacia el interior de los personajes, sus pensamientos, emociones y cambiantes perspectivas. Piensen en la tragedia de Oedipo, en cómo su vida cambió al descubrir la verdad sobre su origen. Esta historia, como muchas otras, revela cómo una narrativa puede provocar una revolución en la mente y el alma de un ser humano. Sin embargo, el poder del pensamiento narrativo no se limita a las tramas humanas. Un experimento fascinante de Haider y Simmel, donde simples figuras geométricas se animaban en movimiento, reveló nuestra tendencia a atribuir intenciones y emociones incluso a objetos inanimados. Federico González, otro estudioso de la mente, nos desafía a explorar las historias que nos contamos a nosotros mismos. Narrativas que pueden ser conscientes o escondidas en las profundidades de nuestra mente, actuando como lentes a través de las cuales interpretamos nuestras vivencias. González nos recuerda que estas narrativas son moldeadoras de nuestra identidad. Nos consideramos los protagonistas de una trama cuyo guión vamos escribiendo con nuestras experiencias vitales. Como actores en un gran escenario, asumimos diferentes roles a lo largo de la vida, generando narrativas que moldean nuestra percepción del mundo y de nosotros mismos. Estas historias pueden ser fuentes de fortaleza o de frustración, dependiendo de si optamos por narrativas de superación o de autosabotaje. Al final, la mente narrativa es una fuerza poderosa en la construcción de nuestra realidad. Al comprender su influencia, cuestionar las historias limitantes y atrevernos a escribir nuevas narrativas más auténticas y empoderadoras, nos convertimos en los verdaderos autores de nuestro destino. Al comprender su influencia, cuestionar las historias limitantes y atrevernas,